¡Gol! Ahora sí, que velada entonces, que momento... Ahora sí, que velada entonces... ...de Marcelo Daniel Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del River. ...la Copa Libertadores de la Mesa, que dará para la posteridad. ...emocion, nos gustaría poder escucharte, de ver el testimonio y saber cómo estás. ...lo recuerda, el dolor de ti, lo recuerda... ...la vez se ha dormido, se me ha perdido el corazón, sabiendo que el mejor mejor... ...por habernos acompañado a este viaje. ¡Sí! ...la verdad es que viven los diarios... ...los... ...a qué regales a usted bien. ...así, lo que se supone que no es la canción, cuando no es la canción... ...a qué regalos, callar... ...callar, ¿no? ...realidades que han formado parte de su historia, que quieren acompañarlo en esta jornada tan... ...y el mejor que no es la canción... ...llegó con un colchón a la habitación, la puso al medio y dormía con nosotros al medio. ...el soperes, bueno, Juan Fernando Quintero, a quien también le damos la bienvenida... ...Jonathan Maidana... ...el soperes, bueno, Juan Fernando Quintero... 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 Gracias por ver el video.